Hola a todos, yo soy Cheviu y bienvenidos a mi canal y el día de hoy les tengo una receta súper rica que es para botanear, ya si lo quieren hacer sus cafecitos o se les antoja con una copita de vino, es un queso brie que va al horno junto con una mermelada de tomate picosita y una salsa pesto, no más que no les voy a decir cómo se hace la salsa pesto para que sea más rápida la receta, igual la pueden comprar, ya venden hechas o aquí abajo les voy a dejar escrita cómo se hace la salsa pesto si quieren hacer ustedes desde cero. Los ingredientes que vamos a utilizar hoy son un kilo de tomate, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal, una pizca de canela y si lo quieren más dulce le pueden agregar más, chile quebrado la cantidad que ustedes gusten, un cuarto de taza de vinagre de manzana o vinagre blanco, queso brie y salsa pesto que les voy a dejar aquí abajo la receta escrita o si gustan hacerla desde cero. Lo primero que vamos a hacer es vamos a precalentar el horno y lo vamos a poner a 180 grados. Ya que precalentamos el horno lo que vamos a hacer es vamos a partir los tomates en cuartos y les vamos a quitar la punta del tomate. Ya que terminamos de partir los tomates, los vamos a poner en una charola de aluminio que yo la cubrí previamente y le vamos a poner todos los ingredientes que teníamos que era el chile quebrado, el azúcar, la sal, el vinagre y la canela. Ya lo había grabado todo pero se me olvidó picarle grabado, entonces no se grabó y entonces aquí ya lo tengo hecho. Ya tenemos listos nuestros tomates y lo que vamos a hacer es ya miren nuestro horno ya está a 180 grados y los vamos a meter alrededor de unas dos horas pero como cada 15 minutos los vamos a tener que estar checando para que no se nos pegue, o sea para que perdón, para que todos los ingredientes se unan porque como tiene azúcar van a ver que en muchos lugares se van a cristalizar, se van a hacer como caramelo. Entonces vamos a esperar unas 15 minutos para revolverlo y así consecutivamente hasta que sean las dos horas. Oigan ya pasó más de, fue un poquito menos de las dos horas y ya miren ya quedó nuestro tomate y vamos a dejar que se enfríe y vamos a dejarlo lo prendido y vamos a meter nuestro queso brie en una charolita para hornear o en un plato para hornear durante unos 14 minutos. Miren, yo ya vacié toda la mermelada en un mason jar y vamos a dejar que se enfríe, huele, ya probé un poquito y sabe súper rico. Entonces vamos a esperar que salga el queso del horno y después ya lo preparamos con la mermelada y la salsa pesto. Y listo, ya sacamos nuestro queso brie del horno, estuvo alrededor de unos 12 minutos y ya le voy a poner el pesto, la mermelada de tomate que ya se enfrió y se quedó más espesita y un poquito de albahaca encima. Y listo, ahora sí ya tenemos listo nuestro queso brie a la maíz, qué rico, o sea, vean, aquí hasta ya se derrite un poquito el queso. Uy, ya lo quiero probar. Se lo pueden comer con unos panecitos tostados, yo me los voy a comer con estas galletas y ya me sirvió obviamente mi copita de vino, no podía hacer falta. Y vamos a probarlo. Así con la mermelada y el pesto. Quiero que vean cómo se está cayendo el queso aquí. No sé si alcancen a ver, pero cómo se está derritiendo el queso ahí donde lo partí. Me lo voy a comer todo. Me acabo de despedir, es de mí. A la maíz. Está demasiado bueno. Aparte con lo dulce de la mermelada y el tomate, la combinación del pesto, el queso. A la maíz. Qué bueno está. Súper, súper rico. Oigan, muchas gracias por haber visto este video, espero les haya gustado mucho, la verdad está demasiado rico. ¿Cómo saben esto? El queso derritiéndose. Que no se les olvide suscribirse a mi canal, comenten acá abajo qué receta quieren que hagan próximamente o sugiéranme, no sé. Desde les puedo enseñar hasta si quieren cómo picar las verduras, o sea un video dedicado nomás para eso. ¿Y qué más? Y ya se me olvidó desde hace un... ¿qué digo? Hace mucho tiempo sin grabar mi video. Pero denle like, compartan ese video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Cheers. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.